Hay obstáculos diabólicos que la Biblia, la vida y según cada sociedad, cada país, vamos a encontrar. Yo encontré, logrando entender después de una pesquisa, como dicen los brasileños, una investigación, conversando con varios pastores, con diferentes denominaciones y aquellos que peinan canas, de cuáles serían los impedimentos que tenemos en Uruguay. Yo en principio tenía cinco, después agregué un sexto, después agregué un séptimo. Al poco tiempo tenía ocho. Y después empecé a escuchar a otros siervos de Dios que tienen ya 45, 50 años de ministerio. Dice, Alfredo, yo leí tu material tremendo. ¿Sabes qué? Yo agrego otro problema más en el impedimento de Dios. Y hasta ahora llevo 11 impedimentos que he encontrado en el evangelismo. Pero quiero hablar acerca de estos 11 obstáculos diabólicos al evangelismo, que yo les llamaría que son diabólicos. Usted me dio por pastor. Usted me está pisando el cacho ya de entrada. Lamento. Quizás se siente usted identificada. Yo no las conozco a ustedes. El primer obstáculo a llevarle al evangelio a otros es el mal testimonio. Si usted no tiene buen testimonio, a usted le van a pesar los pies. Se va a cansar rápido. Le va a temblar la voz. Va a hacer el asma a reír. Usted no va a agarrar un folleto. Mire, un hermano se mudó de una parte a otra en la ciudad de Montevideo. Y se fue contento diciendo, bueno, en este barrio nadie me conoce. Ahora ya en el otro no pasa nada. Y salió a predicar el evangelio puerta a puerta y fue y golpeó la puerta. Y resulta que un señor dice, buena. Y no salía a parar ninguna. Y el hombre le dice, al fin te veo la cara. ¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes? Se mudó de un lado a otro la ciudad. Como diciendo, aquí nadie me conoce. Vengo de Paisandú, vengo a Saltos. Acá soy profeta. Y en Paisandú clavaste un mundo. ¿Saben qué? El mal testimonio, el problema de carácter, el que no se habla con los vecinos, tiene deudas impagas, conocen la otra vida, la otra vida vieja y no la saben matar, sepultar. Eso ha sido un tapón para que otros conozcan a Cristo. Acá no tienen ese problema, espero que no. ¿No es verdad? Ojalá que no. Que puedan decir, este realmente antes era un borracho, ahora no es más borracho. ¡Pah! Yo tengo que agarrar un folleto. Esta mujer, me parece que antes andaba a cambiar, era como una mujer samaritana, 5.5. Andaba a cambiar, tenía 5 maridos y el último que tenía, lo tenía el 50%. Por eso era FM 5.5. Esta samaritana, hay unas hermanas en Cristo que son 3.3 o 3.5, algunas son 2.5, otros son 1.1 porque tienen un marido extra por ahí. Y puede decir que el Señor me use. Encontramos hombres también que son 5.5 y algunos 7.8. Puede haber de todo en la familia cristiana, que no son cristianos. Porque dice Juan, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No encontré ninguna mena acá, me preocupa esto. Sí. El mal testimonio es un obstáculo. El otro tiene que ver con la carnalidad. El hacer la tarea por proselitismo o aumento de números solamente. Yo acá somos del Ministerio de Restauración y le vamos a fregar en la nariz a los bautistas y le vamos a mostrar que nosotros somos más cristianos que los bautistas. Bueno, nosotros somos pentecostales de verdad, no somos pentecostales truchos. Y usted sale a la calle y ve a hablar de Cristo, le tiran la lengua. ¿Qué es usted que usted es del par de sufrir? No, nosotros no somos los bondades, microbios. Dios no le pidió que salga a hablar del microbio. Jesús quiere que usted salga a hablar de Cristo. No, el que saca la cizaña del trigo es el Señor, no la saque usted. Pastor, eso es antiviricolio. Y a la Biblia mejor. Lo decís porque querían sacar el chara. No, 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 nos toca a ustedes. A nadie. Ni los ángeles. Le paró el carro como diciendo, voy a mandar un ángel. Yo conozco un ángel que anda en Montevideo, en mi barrio Malvin. Y se lo mando para allá para Posito para que le limpien poco el rebaño al Bordón porque tiene 4 o 5 microbios adentro. Como quien compra por internet un antivirus. Le pone a la computadora, le vamos con un antivirus a la iglesia también porque el hermano que entra a hacer daño es el mismo antivirus. ¿Saben qué bendición sería tener la iglesia un antivirus instalado? Que todos los días la actualizamos, que nunca está desactualizado. Tener la iglesia desinfectada. No, no existe. La iglesia es la iglesia abierta para pecadores. Yo tiemblo cuando alguien dice, no, a mi casa no entran pecadores. Yo digo, entonces cerré la casa, andaste al tercer cielo, estás para ser llevada al tercer cielo. Estás molestando acá abajo. Porque Jesús vino para ser amigo de... Amigos de... De pecadores. No tiene problema. Como usted y como yo, a usted es más pecador. Sí. Seguimos batallando. Pablo, que estuvo en tercer cielo, dijo, soy el primero de los pecadores. Todos los días tenemos que batallar. Cuidado por aquellos que presentan santidad, no. Hiper santidad, saco santa, santidad y todo lo demás. Y son unos mandos de pecadores. En el momento que usted esté hablando acá, o yo estoy hablando acá, y me crea mejor que usted, ya soy más pecador que aquel chorro que está afuera. Porque la vida dice, mirando al hermano como superior es al mismo. Y cuando yo me creo superior a usted, ya pequé como el otro que está robando. Hay algún problema ahí delante de Dios, el pecado de aquel que está robando con el niño, que me creo para usted. Delante de Dios, en la balanza de Dios, pesan igual. Pero la balanza de Dios es perfecta. No es trucha como la que nos suena falsificada. La de Dios es perfecta. Y tanto usted cuando se manda una mentirita, y se mete la pata, y se siente como la pastora, no me da la cena del Señor. Hermano, tranquilo, si abogados tenemos para con el Padre de Jesucristo es justo. Dejémonos de tontería. Cuidado cuando hacemos la tarea por canalidad. La hacemos solamente porque le vamos a mostrar a los demás quién somos. Porque en esta avenida, mandamos nosotros. Minga, cuando usted cree algo, el Señor manda un ciclón, te va a la iglesia con todo y te queda sin nada, y te queda con las personas más arriba todavía. Cuidado cuando hacemos la tarea por canalidad. La otra, la ociosidad. Ese es otro de los demonios. Otro que no es demonio. Que algunos desgraciadamente le rinden culto a este demonio. Bueno, yo no sirvo para esta tarea. Hermana, Dios le dio el don a usted, no a mí. Yo no sirvo para esta tarea. Ay, pastor. Pero si servimos para mal, para otras, sin temor de Dios. Y muchas veces me van diciendo, sí, pero usted los deja solas en la paradía, y se para atrás, como yo me he tocado en mi barrio, y encuentro una hermana que en la iglesia es una muda, pero para el día, empieza, tiene una murinex, pone los hermanos dentro, uno de los 13, picadillo es. Y yo estoy parado detrás de la columna de la cosa, y la hermana y el dueño de la panelía le tiran el concilio. ¿Usted va a la iglesia del pastor Peña? Sí, pero ya no voy más, me tiene porrido. Y de repente yo digo, buenos días. Y el hermano, aquí está el pastor, ¿cómo le va? Dios te bendiga. Eso es ocioso, que están molestando la iglesia. Y dice, no, eso de salir casa por casa es para los mormones y para los testigos sin Jehová. No, 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 no. Un hermano que es ocioso, que está gordo, que tiene problemas de artrosis, mándenlo a caminar, a hacer evangelismo puerta a puerta, y mientras estés predicando el evangelio, estoy seguro que Dios lo va a sanar. Sin que ores, y que te soplo, y que te tiro, que aquí, para allá, que te unco, que te recontraunco, y que aceite caliente, aceite frío. No, hermano, no, ni con aceite, no. Hay hermanos que se sanan haciendo la obra evangelística, que yo les puedo darles el testimonio, de ancianas de 83 años. Y mire, hay hermanos que tienen 80 y pico de años, salen casa por casa y dicen, nunca pensé que íbamos a hacer 12 kilómetros. Y el médico me dijo que caminar 3 o 4 kilómetros. Y te encuentras fatigado. No, me siento como un gurí de 25. Y el hermano tiene 83 años. Y saltaba así. Y yo, Dios mío, no se me caiga este viejo. Hermano, cuidado con la ociosidad. Hoy estoy confiata. No siento del Señor, la hermana que va. Y está esperando que venga el arcángel Miguel a decirle, salto para Cristo. O que venga el evangelista, aleluya, gloria a Dios. Todo salto va a venir a Cristo y Dios te va a usar. Y el hermano que te está preparando, te está comprando lentamente, porque te está pidiendo un voto. Pero tenés que darme mil dólares. Y te doy el cargo hasta de apóstol. Y te va a hacer una apóstolita. La ociosidad nos hace ver estrellas y creer hasta en los reyes magos. Y quedamos en casa. Ay, no siento de... A ver, ¿qué hay en la televisión? Déjamelo. Ay, qué bueno. Y ahora... ¡Buenas noches, América! Y empiezan tineres. Y el hermano está contento. Y de repente suena el celular. Mira el captor y la pastora. Ay, que se vaya a freír, papá. A ver, a ver, a ver cómo va a ser esta... Vas a ver que la agarra... La moria cazán y la escrucha. Y de repente suena el teléfono. La pastora no entiende que estoy en el culto. ¿Culto con quién? ¿Con Tineri? Ese es el ocioso. Que el estudio bíblico es su fanatismo. El ocioso... El otro demonio, la apatía. ¿Qué es el apático? Que lo haga el pastor. Para eso doy mi ofrenda y mi diezmo. Hoy miraba a los corderitos. Estaba al costado de la ruta. ¿Cuántos creyentes creen que el corderito lo da a luz el dueño de la estancia? La oveja que no se reproduce es al baldehuello y la ponen en la brasa y la comen y le tiran los huesos a los chanchos. Hermano, tremendo. Dios nos ha dado el privilegio de reproducirnos. Más, dice la Biblia que nos dio el privilegio, un privilegio que se le fue negado a los ángeles. Se nos dio a nosotros de compartir el evangelio a otros. La apatía a eso del obrero o el anciano de la iglesia. Para eso fueron consagrados de obreros. Pastor, no me vengas acá porque yo... Más, hasta que Dios no me abre, yo no tengo paz. Yo el otro día hablaba con un pastor. Yo, vos dejame una folleta de muestras y yo te voy a llamar. Porque sabés que estos ministerios, nuestra iglesia está marchando bien, estamos contentos. Y, contento, cambié de auto y dices, ojalá se te funda el auto, pensaba para mí adentro. Me daban ganas de ponerlo rociado con un asta porque era contento porque estaba... Y, hermano, ¿cómo podemos ayudarte al barrio? ¿Crees que traigo a jóvenes en mi iglesia? Pues me da un... Yo traigo colchones inflables, nos quedamos. Me han pedido nada. Vengo a ayudarte para hacerte un cubrito. No, 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 déjame... Estoy muy embaruseado. Déjame orar al Señor todavía. Cuando yo tenga paz de Dios. Y me hablaba así. Y el tono de la voz. Cuando tenga paz de Dios, yo te llamo. Yo tengo tu teléfono y te llamo. Y hablaba esto como importante, como que fuera un político, un jerarca. Cuando tenga paz de Dios, yo te aviso. Y vemos, a ver, podemos hacer qué movida podemos hacer. Digo, mirá, esto no es movida. Esto no es movida. Esto es un evento de muerte o vida. Cada vez que usted presenta el evangelio, presenta un folleto. Usted le está presentando el mensaje, ¿para qué? Para sacarlo del infierno y llevarlo al cielo. No es para que lea algo, para entretenerlo, para que... Yo no vine a salto, tengo un montón de cosas para hacer en Montaguay. Y cuando yo doy un seminario de evangelismo, a mí me importa un empleo si me invitan de vuelta a predicar o no. El diablo lo festeja. Aquellos que están con apatía. Y el diablo dice, este no me lo toqué porque lo acabo de hipnotizar. Y el diablo nos tiene hipnotizados durante 4 o 5 años. Y el tipo no le habló a nadie, ni al vecino del frente, ni al fondo, ni al liceo. Y todo el mundo, la pasta base corre como loco. Y el tipo está contento. Y usted lo mide, tiene el papel hasta de mongórico. Y hace un chiste verde. Y aparece, y en la iglesia el domingo, aunque el pastor me ore. Y está así haciendo equilibrio. ¿Me caigo o no me caigo? Porque tengo que mostrar que soy espiritual. Y está, de repente sale afuera y está buscando a ver. Allá en la esquina, y aparece él. Y el diablo lo tiene hipnotizado. Y son como esos toros de exposición del prado. Yo vi a un niño de 7 años arrodillar un toro. ¿Sabes por qué? Porque la parte que más le duele al toro es la nariz. Y tiene unas argochas. Y el niño agarraba el toro y lo arrodillaba. Y cada vez que el toro queda, el niño te. Y el padre decía, no lo solté porque te pasa por ahí y te mata. Y el niño lo arrodillaba al toro. ¿Por qué? Porque lo tenía agarrado en la nariz. Y el toro se quejaba del dolor que le dolía. Y el niño, y el padre vino, causó la argocha. Ahora vete para allá que yo voy a salir yo. Lo voy a arrodillar yo al toro. Y ya lo tiene agarrado. Y agarrando la nariz, lo arrodillaron al toro y decían lo que querían. Y sabe, el diablo tiene a mucha gente. La tiene honestidad, la tiene agarrada en la nariz. La lleva para arriba, la lleva para allá, para acá, para acá. Y usted obra, yo rompe todo. Y el diablo dice, no, si ya hace rato lo tengo fuera del consciente. Ni es consciente, le compresta a su yo y es dueño del yo y hace lo que yo quiero. Así tenemos mucha gente hipnotizada y los anula. Quedan anulados. Los anula. Y usted dice, pero no puede ser. Yo los voy a hablar en lengua. Los vi tocar en el tercer cielo. Una unción tremenda dañante. Y de todo circo. El diablo es padre de mentira. A mí me profetizaron dos chicas de mi iglesia. Y las profecías no se cumplieron nunca. Diabólicas totales. Que me daba el Señor 30 días de vida. Si no me arrepentía. Que estaba como los bomberos apagando el fuego del espíritu. Digo, barbaridad. Y te doy 30 días. Se fue el ejército. A los 30 días, a los 29, digo, mañana a las 3 de la tarde voy a ir a la casa. Hermano, hay mucha gente, hay mucha gente que va a buscar la apatía. Y el diablo es experto en usar. El otro, la frialdad. ¿Y cómo responden los fríos? Pastora, no gaste más su edad. Dios traerá a los que dan de ser salvos, aún sin mí por participación. Dios es tan poderoso, hermana. Aleluya, que no necesitamos llevar el Evangelio, los del Ceibal, los del Salto Nuevo, Pueblo Nuevo, de la iglesia, del barrio de Pirinendanga, que está del otro lado allá, de las mandarines, de las naranjas. Hermano, hermano querido. Hay algunos que son tan, creen tanto en la soberanía de Dios, que entonces no vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar para apagar la luz, el agua. Y no, que se quedan durmiendo en fiaca, hoy no siento del Señor ir a trabajar. ¿Hay alguno de estos acá? Yo lo quiero orar por él. Hay algunos que son tan espirituales como este, de los fríos, que están en la casa. Dicen, no, este fanatismo de la iglesia vino Bordón y de Montevideo, y viene acá que se quiere llevarnos alto por delante. Un pastor años atrás, no lo saben nada, lo saben recién ahora. Y Bordón se lo dice. Un pastor de acá de Salto, me digo, ¿qué se cree este? Dicen, bueno, ¿sabes qué? Si vos lo repartís con tu iglesia, te van a vasallar, te van a cubrir tono santo. Y mirá, yo voy a venir a ayudarlo. Y vos vendrías con él, lo vengo a ayudar porque yo no soy siervo de Bordón, soy siervo de Jesucristo. Y mientras él abre mi idioma por los perdidos, yo ando tras de él como un perrito de estos que se pegan al amo. Yo ando con cosas, o Bordón me sigue a mí, o yo lo sigo a Bordón. Pero mientras él esté con hambre de Dios para predicar el Evangelio Santo, que golpeen cualquier puerta a decir, Santos de Cristo, no es del pastor fulano de nadie. Cuidado con aquellos que dicen, no venga acá ese frío, ¿por qué se cree este? ¿Sabes qué es lo que se cree el pastor Bordón? Se cree que está en deuda con Dios. Porque la Biblia dice que somos deudores de aquellos que están sin salvación. ¡Ay de mí! decía San Pablo. Y ese, ay, estaba expresando un dolor intensivo. ¡Ay de mí! se iban a predicar el Evangelio. Un Dios experto en sorprenderlos con su gloria. La gloria de Dios nunca le puede poner frontera con nuestra mente. Dios hace como Él quiere, saca y pone, y hermano, y se glorifica de una manera que jamás... Mire lo que dice Efesios 3.20. Poderoso es Dios para ser mucho más abundante de lo que pido y de lo que entiendo. Según que, ¿el poder qué? actúa nosotros. ¿Ya tenemos el poder de Dios en nosotros? ¿O usted no lo tiene? ¿Usted puede decir, tengo el poder de Dios? Amén. ¡Tengo el poder de Dios! ¡Tengo el poder de Dios! ¿Eso es todo? Mañana se encuentra con Mengeche, que se cruyó en la esquina allí. Y que, un momentito, cállate la boca porque yo tengo el poder de Dios. No, a vos te falta la unción apotórica. No, minga, yo no necesito, tengo el poder de Dios. Amén. Dice Efesios 3.20 que lo tengo. Así que no preciso ni cobertura aquí, ni cobertura. Cobertura necesitan las tortas. Y algún hermano que va a ir a trabajar y necesita un piloto, eso es una cobertura. Una cobertura para un auto. Nosotros, dice la Biblia, que tenemos cobertura del apóstol número uno, Jesucristo. Hebreo, capítulo uno. No necesitamos curro, nada de esto moderno. Estamos completos en Cristo. ¡Aleluya! Seis. Otro demonio más, la oposición. Nosotros ya tenemos un plan. La oposición está vigente hoy. Mucha gente dice, ya tenemos un plan y nos vamos a cambiar. No vamos a... Ni que venga un ángel. Este es nuestro G12, el G20, el G8, el G3, el G5. Nosotros funcionamos así. Está perfecto para el derechartucho. Y estamos cómodos y en paz. ¿Usted encuentra algunos que se expresan así? Yo conozco unos cuantos de esto. Que en vez de estar con nosotros, con ese fervor de salir casa por casa, están organizando el tirando clubes que vamos a traer a la anacondia. Y quedan todos anacondizados. Él se tomó el avión, se mandó a mudar. Y estaban todos... La mujer le dice, mi amor, está la comida pronta. Y el tipo sigue con la computadora. Mi amor, te dije que está la comida pronta. Y en un momento la esposa dice, mi amor, oí que bien Satanás. La comida está pronta. Hay gente que ha incorporado lo que dice Satanás hasta con el patrón del empleado. El empleado está cosas así y dice, che, escúchame. ¿Me vas a escuchar? Satán, ¿me vas a escuchar? La gente queda todo como diciendo que yo soy más espiritual reprendiendo al diablo. Y no se dan cuenta que le están reprendiendo culto al diablo. Y están cómodos. Eso de salir a ser evangelismo casa por casa no es lo que faltaba. Ay, a mí me duele todo el Juanete. Y que el Pico del Oro. Y que el Reuma. Y usted encuentra a esos hermanos que siempre tienen problemas de Reuma. Ay, pastor, ahórenme. Yo no puedo acompañarlos. Pero el lunes de mañana está lloviendo. Cae el centello, un frío que pela. Y de repente escucha Radio Cultural de Salto. A los jubilados con la jubilación que termina en el número par del número tal y tal. Presentarse a las ocho de la mañana. La hermana a las siete de la mañana. Se olvida, mira el día. Sale con el paraguas. Ay, qué frío. Pero yo me pongo una bufandilla. Y usted la ve caminar. Camina así. Bárbaro, bárbaro. Se le fue el Juanete, el Pico del Oro, el Reuma, el Catrite. Todo. Y está apagado afuera en el frío. Así. Adelusa. Gloria a Dios. Porque está contenta porque le van a pagar la pensión y la jubilación. Soy el don que tiene Juanete. Para aplicar el Eugenio no. Pero como es el día de pago, Dios la sanó intantáñamente a las ocho de la mañana. ¿Hay algún callo que se pisó acá? No, acá no. Siete. La indiferencia. Ah, ya hemos evangelizado todo el Ceibal. Salto nuevo, pueblo nuevo, pueblo viejo. Yo que salto viejo. No sé qué otros pueblos habrán en la ciudad. Ya tenemos todo, está todo lleno. ¿Para qué otra vez más? ¿Cuántas veces golpearon sobre tus puertas varias de convierta el Evangelio? Y gloria a Dios por el que insistió contigo. Si no, no estaría hoy aquí. ¿Por qué no había más? ¿Por qué? Porque hay que golpear. Yo prefiero pecar por hacer algo que pecar por no hacer nada. Y saben que algunos clavos se hunden en madera blanda de un golpe de martillazo. En algunos hay que golpear y se tuerce y hay que enderezarlo. Y en algunos hay que darle, 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 hasta que al fin le entije el clavo. Yo tengo gente que me costó ganarla para Cristo 23 años. Y le he dado con un marronazo, un magoto marronazo. Y se tuerce el clavo, lo enderezo y le doy otro marronazo más. Y lo sigo y te regalo esto. Y lo leíste. No, lo tengo archivado. Y le digo, perfecto, no leíste, otro lo vas a leer. Y le regalo un DVD, le regalo un libro, lo invito a comer, me lo cargo en el auto, me lo llevo para allá. Y le doy como en un gorro por allá. Y yo, ¿por qué vas tan despacio? Le digo, no, pues sabés que no hay necesidad de correr. Y no, esto lo voy a dar en un proyecto que lo puedo hacer en dos horas, lo hago en cinco. Para que me tenga, para escuchar dentro y lo tengo de aquí, para allá y para acá. Y digo, o se convierte por un cansancio o se convierte. A mí me gusta conferizar arriba de los aviones. Yo entro avión por avión, entregarle a pasajeros así. Y saben que a veces cuando me toca un viaje de Montevideo, Miami, que son nueve horas y media, diez horas, me tienen que aguantar nueve horas y media. Hablando con el otro. El tipo quiere dormir. Le digo, señora, permítame, acá tengo otro folleto más. Yo lo he hecho. Y han reclamado las azafatas. Le digo, perdóneme, acá arriba también hay democracia. O acá arriba manda, no, acá, acá, acá arriba. La luz tiene que brillar en todo lugar y a todo tiempo. Aleluya, acá encontré hermanos que están hablando en mi idioma. Tengo que venir más seguido acá. La otra, el otro demonio y un mundo. La tradición impedidora. ¿Usted tiene alguna tradición? Ay, somos nosotros, somos de esta tradición. Los primeros cristianos no tenían ni panfletos ni folletos. Desde que Gutenberg inventó la imprenta, se pudrió todo. No queremos que nos confundan con los testigos de Jehová. O nos vean como mormonitos. Y tienen, nosotros tenemos, así, es una tradición. Más, desde que nuestro pastor nos enseñó. Mira, hermano, yo estaba en algunas iglesias que el pastor hace rato, ya lo comieron los gusanos en el cementerio, y le rinden culto al pastor, no a Cristo. Y cuando el aniversario de muerte, hacen un culto de celebración, recordando el día que estaba el fénetro en el cuerpo. El hermano, tranquilo, ya me viene esto. No, tenemos que andar en la dinámica del Espíritu Santo. No tenemos que estar presentándonos, porque en los tiempos, ya cambiaron los tiempos. Años atrás, cantar tango, yo para mí era un pecado, y directo el infierno me enseñaron a mí. Y en el 2003, Dios trató en mi corazón. En el 2003 me sacó la venda de un montón de cosas. Estaba cantando tango en mi casa, y me dice, che, qué bien lo hacé. Ay, nada, me estás cargando. Parecí Julio Sosa. El mundo fue y será una porquería. Y un preparado, no puede ser. ¿Lo hacé muy bien? No. Camirito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día, ¡pam, fiam, pam! ¡Terminada! ¡Eso está buenísimo! ¿Dónde aprendiste a cantar? Y yo, no, yo no sé cantar tango. Y dice, no, ¿cantaste letras? Y yo, no, no, está loco. Es una falta de respeto. Y Dios trató conmigo, en un viaje al interior, donde me metí en un café, muerto de hambre, y había puro tango. Estaban todos medio borrachos con el tango. Y yo, la única forma que me escuchen todos estos locos acá adentro, es que canta un tango cristiano. Hay gente que dice, no, yo nací así, y voy a morir así. Cantamos himnos, Marcos Huys, fuera, diablo. Hay gente que dice, no, acá no queremos nadie. Hay algunos que se fueron al otro lado, al otro extremo. Están todos huytizados. Cantan todos huitingos. Y están todos con todos. Y que meten y pongan todos monterizados, todos Danilo Montero, dale que va. Y usted dice, vamos a cantar con grandes celos. Ah, está, pareció este bautista. Eso es muy bautistao, como dice el brasileño. Lá en el Brasil, muchos falen así. Ese hermano de Uruguay es muy bautistao. Él es un bautistao también. Él es un pentecostal también. Hermano, cuidado con la tradición inviadora. No acá, no vamos a hacer evangelismo puerta a puerta, porque nosotros creemos que traemos a un evangelista, lo paramos enfrente, le metemos cuatro parlantes acá, le traemos todos los equipos de Bordones que tienen equipos de agua bárbaro, dejamos cuatro gritos, y todo el barrio va a caer bajo el poder. Se caerá al piso y ahora lo voy a seguir en pecado de vuelta. No hay mejor evangelismo persona a persona. No hay cosa más linda que persona a persona. Y lo vamos a aprender. Y estoy yendo rápido porque ya tendría que estar en el manado de evangelismo. El otro demonio inmundo, Satanás, él no quiere que usted salga, no quiere que usted salga del templo. Él lo tiene a usted aquí sentadito en el templo, contento. El diablo está contento que usted viene a la iglesia hoy. ¿Sabe qué? Él se pone contento y le puso de un virus que se llama cultitis. Y el hermano va a la casa y la esposa, y la esposa del pueblo, ¿dónde viene el culto? Y mañana a las tres de la tarde te necesito, ah, tengo culto. Y el sábado a las cinco de la tarde pienso ir a tomar mate en la rama, ah, no puedo porque tengo culto. Y el hermano vive de culto en culto en culto. Eso se llama cultitis. Y el esposo no disfruta ni la esposa. Y hay esposos que son creyentes y la esposa no es creyente. ¿Y dónde va con la moto? Ah, me voy a la pedoquería. ¿Y vos dónde vas? Tengo un culto. Ah, ¿viste? Vos vivís de culto en culto. Ahí hay hermanos que viven de culto en culto pero nunca le han hablado a su compañero de Cristo, a su vecina, nunca. Y salir a predicar la evangelia de puerta a puerta, no, porque no. Yo prefiero ir al culto y que la hermana hable. Aparte, la hermana habla tan lindo. La sonrisa, los dientes hermosos, gorditos, güey. Ay, linda, hermano. Y cuando se traspastore. Ay, qué guárbaro. No, pero eso salir casa por casa es mucho trabajo. Aparte me van a ver como camino. Necesito sanidad interior. Ay, me van a... ¿Quién sabe qué me van a decir con el pelo como lo tengo? Está gastando plata, demasiado, en carne gorda y ahorre y métase de vez en cuando la peruquería, que la decoren un poquito, que le hagan un poco de chapepintura. Pero no me digo con las cosas que no puede salir casa por casa porque el satanás dice no, no me la saquen del templo. Yo conozco mucho que el satanás dice de acá no te muevas. Si salías de acá eso es un peligro. Capaz tal médico se convierte. Sí. ¿Usted me entiende? Y este... Y usted puede salir a la calle y ganar quizás a la macumbera del barrio y el satanás dice no salga acá porque esa macumbera la tengo en un instrumento escogido. Me es este, dice la vida satánica. Para eso. Y usted sale a predicar el evangelio a esa macumbera y usted sabe que usted tiene más poder que la macumbera. Usted se para frente a la bruja y usted dice ¿qué me importa la bruja? Si yo tengo poder de Dios ¿qué dice Efesios 3.20? Lo acabamos de repetir. Tengo un Dios poderoso dentro de mí. Ya tengo el poder de Dios. Tengo cobertura de Dios. Sigo. El otro impedimento. Temor. Hay temor. Muchas veces dicen ¿para qué voy a compartir el evangelio si no van a recibir mi testimonio? Más, no sé hablar hermano. Hay alguno acá que ha tenido esta excusa alguna vez. No sé hablar pastor. Y más le hablan medio casito. No sé que cada vez que habla tengo problemas las palabras como usted pastora. Pero usted entra de punta de pie a la casa antes de golpear y escucha y cómo le está hablando al marido. ¡Oh! Tiene el don de lengua. O va de la farmacia y de repente a la farmacia le cobraron más y se llama ¿y qué se cree usted que me va a cobrar de nido? ¡Lo reprendo, hija de...! Y usted está parado en fuente de la verdad y dice ¿pero la hermanita dijo que le tiene el don de hablar? ¡Ay, cómo habla! Tiene que reclamar un recibo de usted que le cobraron más. Vengo a reclamar y se para así. Y se para con piernas abiertas y con las manos enteras como el paisano que encontré hoy en la ruta 33-1. Vengo a reclamar por qué me cobraron estos guas de más. ¿De qué señora? ¡Esto guas de más! Porque siempre pagaba 700 pesos y ahora me vino 1.400. Esperé que le vamos a explicar que usted tiene un conector ¡Sí, puse una estufa! ¿Y qué más? ¡Puse un secarropa! Y señora, hasta está barato todavía 1.400. Tendría que pagar 2.500. ¿Le parece a usted? Enseguida se le despega la lengua del maxilar. Hay una lubricación especial en la lengua, en los labios. La hermana enseguida adquiere un don de lenguas. Pero después cuando le dice vamos a predicar el evangelio vamos a ir al hospital ¿cómo se llama el hospital? Al sanatorio tal de acá ¡Ay, pastor! ¿Sabes qué? Yo me encuentro alguno que está ahí con los caños y yo no sé qué decirle no me salen palabras pero le salen palabras en la oficina le salen palabras arriba del ómnibus porque hubo una mujer que lo rozó y que se la cree usted rozándome le salen seguida no pasa esto acá gloria a Dios que acá no pasa yo quiero ser pastor de iglesia acá no pasa no sea nada el otro carencia de objetivos este es el último que se incorporé y el Espíritu Santo nos va a guiar en todo pastor no insista nosotros estamos buscando y hace años estamos orando tenemos juntos oración y qué hora le levantan las manos se mueven así como licuadora así o parece un lavarropa eso de vaivén señor toca mi vida señor quiero aleluya señor úsame señor todo el seibar que conozca a Cristo señor ay qué hermoso señor señor pero dame dame la estrategia no sé cómo señor y se llena un folleto y lo tengo en casa los folletos la hermana me dijo toda la manzana lo estoy orando señor mañana a las tres de la novela argentina a las cinco de la mexicana a las nueve de la noche esta tinele después de madrugada tengo ver informativo señor cuándo ahí está ay todavía tengo que hacer este otro trabajo en la computadora ahí está aleluya gloria a Dios usa mi vida señor y si hermano eso no tiene un objetivo de ninguno esos son clavos sacudas hermano no pasa caro verdad tengo dos o tres más que no lo incorporé porque sabe qué solamente yo lo he enseñado en algunas iglesias tengo catorce puntos los otros los estoy los estoy trabajando con mucho amor y con deseo de ayudar no de dañar por eso no los incluí porque yo conozco la idiosincrasia recorriendo todo el país durante 24 años visitando pueblos ciudad quedándome en casa de pastor en casa de hermanos a veces yo detesto ir a un hotel y quiero quedar en la casa del hermano más humilde aunque sea un catre porque quiero escuchar a ver qué me da y la primera pregunta que dice un pueblo le digo hermano usted hace años está predicando que va a ir ajá predica la mujer hermano una pregunta quiere que me conteste ya cuál es el pecado de este pueblo cómo pecado de este pueblo cuál es el pecado que más luce y la verdad que tendría que pensar hermano porque uno lo sabe cuál es y no sé vaya cosa pastor no sé y había que ver y yo está este hombre no sabe ni dónde está tirando la pan es como aquel que agarra un rifle y tira tiro y por qué tira por si las dos una paloma y no tiene un blanco un objetivo y está tirando tiro y el hermano ¿qué tal? estoy tirando bala y estoy predicando el evangelio ¿para qué predicando el evangelio? y por las dudas que quizás alguno se convierta hay gente que no tiene un objetivo ninguno y está en toda la vida orando que el Espíritu Santo nos guíe en todo ¿qué hacemos? nada pasan 15 años y estoy en la iglesia fofo que tienen que conseguir una silla especial o estoy gordo espiritual vamos a hacer un certamen bíblico y el hermano lo gana solamente participando a veces la pregunta ¿y dónde estuvo cómo se llevó a la cueva que se metió Elías? yo la sé y le sale ¿cuántas ondas? ¿cuántas piedritas puso la onda David? ah, yo la sé ¿cuánto tiempo pasó sin llover con la oración de Elías? ah, yo la sé y sabe todo está contento sabe hasta cómo es el purgatorio porque él inventa el purgatorio no existe en la Biblia pero inventa y son fofos llenos capelos y cuando usted quiere mover a la iglesia están molestando caminan y están molestando usted quiere hacer un programa un proyecto y están capelos y vamos a orar hermano vamos a orar le digo hermano hay cosas que ver por qué orar pero hay que hacerlo ya no, pero déjeme orar y hermano usted quiere irse orando yo me voy a evangelizar hermano ¿saben qué? aquellos que no tienen objetivos en la vida nunca llegan a nada nunca llegan a nada ¿aprendieron algo? amén bueno ahora vamos a trabajar